En su mensaje de este viernes, el vocero organizacional de Querétaro, Rafael López González, llamó a la ciudadanía a evitar salir a las calles a celebrar este 15 de septiembre, por lo que pidió tener presente que el COVID es un fenómeno natural, ante el cual no es posible negociar, pues se trata de la naturaleza misma, por lo que agregó, todos podemos contagiarnos por igual. La siguiente semana celebraremos el 15 de septiembre, y debes tener presente una idea, todos podemos contagiarnos por igual. Recuerda que frente al orden natural, no existe la diferenciación de si alguien vive en tal o cual lado, si alguien es mayor o menor, o si se dedica a una u otra profesión. La responsabilidad es de cada una y cada uno, porque el malestar, las secuelas e incluso el riesgo de morir, tendrá que ser afrontado de forma individual. Por lo anterior expulso tres tipos de escenarios, a fin de que reflexionemos como sociedad sobre nuestra capacidad de incidir en el futuro inmediato, por medio de nuestras mejores decisiones. El primero dijo que nos permitirá ganar tiempo, es aprender a vivir con el virus sin contagiarse mediante los cinco pasos del entrenamiento social, identificar riesgos, resolver anticipadamente, cambiar de hábitos y adecuar espacios, ensayar y por último informarse, asumiendo que la vacuna contra la enfermedad tardará en llegar. El segundo escenario, el de la mediocridad, es decir, solo algunas medidas de seguridad cuando y donde sean obligatorias sin aplicar los cinco pasos antes expuestos. Finalmente, el tercero, que sería el peor escenario al confiarnos en la pronta llegada de una vacuna, salir a celebrar y pensar que no va a pasar nada. En este escenario, no deseado, señaló el vocero, nos encontraríamos con un sistema de salud saturado para mediados de octubre, con la modalidad nuevamente restringida y la economía detenida. Recalcó su llamado a no salir de casa durante las fiestas patrias e invitó a la población a celebrar únicamente con quien viven. Precisó también que no se realizarán eventos multitudinarios y se aplicarán cierres parciales de calles. Con imágenes de Mariela Mendoza, informó para Meganoticias Querétaro, Mónica Curiel.